Gabriel, me decías que el equipo está abierto siempre a nuevas incorporaciones, teniendo en cuenta, bueno, que siempre uno se está fijando en el nivel que muestran los ciclistas. Sí, como el equipo se compone, el equipo de la Municipalidad de Salto se compone por 6 ciclistas del I y un sub-23. En algunas carreras, bueno, va a haber más de 7 ciclistas para la Municipalidad de Salto, donde van a haber ciclistas invitados, y bueno, serán 10, 11, 9, según. Pero en realidad el equipo son 6, el I y un sub-23. Como es hoy, bueno, se han incorporado unos chicos nuevos que están con muchas ganas de correr, y bueno, la posibilidad, ellos como les digo siempre, las tienen todas. Hoy está difícil para formar un equipo, y hoy ellos tienen la oportunidad de tenerlo acá a un paso, así que nosotros desde abajo la curamos para que ellos puedan disfrutar de este deporte que están viendo, pero a la vez es muy sacrificado, y bueno, tratamos de poder darle una mano a ellos. Te pido una mención de lo que está pasando con Lucas Dundí, realmente que lo representa, donde va de la mejor manera, y bueno, viene de ser su campeón argentino Formosa, ¿no? Sí, la verdad que Lucas ya viene hace bastante. El año pasado fue campeón argentino, este año, faltando 15, 20 días, tuvo una lesión en el pie, y un poco lo atrasó, venía muy bien, corriendo en la Vuelta de San Juan, donde ganó la 2 Crono, y bueno, ahora salió su campeón, que ganó Lucas Moyano de San Luis, y en la derrota, bueno, justo tuvo una caída, y venía también muy bien, así que ya Lucas ya no es una promesa, ya es un presente. Para ustedes, como subcomisión municipal de ciclismo, es un orgullo tener a Lucas en lo más alto del nivel nacional, ¿no? Sí, seguramente, la verdad que sí, tiene muchísimas condiciones, y la verdad que la están aprovechando muy bien, y también la familia, el apoyo que le da, que eso es fundamental. Lo vemos en muchos chicos, donde se refleja cuando la familia le dan ese apoyo que necesitan, porque si no se hace muy complicado. Y bueno, acá hay una serie de cosas que sí están funcionando, y tiene toda la familia, todo el entorno muy cerca, y eso también a Lucas lo reconforta, para que pueda seguir creciendo como un buen deportista. Llega el momento de los agradecimientos, y por supuesto, todo lo que se está haciendo, es gracias al apoyo de empresas comerciales, que pese a la situación que se vive, siempre responden, y están dándole una gran mano al Deporte Pedal. Sí, la verdad que sí, también queremos darle las gracias a ustedes, también que nos dan este espacio para poder tener una devolución, y darle las gracias a todos los sponsors, y a toda la gente que anónimamente también nos da una mano, que son muchísimos. Pero sí, también en primer lugar quería darle las gracias también al Intendente, a Ricardo Alessandro, a Janel Nijo, a Camilo, a la Dirección de Deporte que está a cargo de Tarvera. La verdad que nos han ayudado muchísimo, siempre están a la expectativa de que puedan colaborar. Sabemos que siempre, por las circunstancias que se está viviendo, siempre son cosas mínimas, pero a nosotros nos sirve, y lo valoramos muchísimo. Y también agradecerle a todos los sponsors que los voy a nombrar ahora, por ejemplo, ahora con esta nueva etapa, con la nueva remera, se ha sumado el de Biofusión de Juan Piazzanini, que también ha hecho un aporte muy grande para el equipo, y así también lo sigue haciendo la distribuidaria Italia, del Pipito Bando, que también nos ha acompañado en toda la clase picatoria para el Abragado, y ahora nos sigue acompañando también lo que va en este 2020, y también agradecerle después al Bicicletería Pibito de Walter Grazelli, a Materiales Dorados Hermanos, a Casa Urbano Indumentaria, a Sabrosito, a Casa Pérez Materiales, al Portal de la Construcción, a Imagen Corporativa, a la Canecería La Ternerita, a Cuatré, al Sindicato de la Carne. La verdad que todos han puesto su granito de arena, y eso es lo que hace posible que hoy podamos seguir sosteniendo a este equipo. Hoy no es como hace unos cuantos años atrás, que a lo mejor con la camiseta por ahí quedaba más linda, con uno o dos sponsors, alcanzaba hoy, la verdad que no, hoy no alcanza, y bueno, pero sí damos gracias a Dios que nos dan una mano, y eso, podemos seguir creciendo.